...un puesto de la extrema sudamericana y maquilladas este presente de Belgrano que se puede dar en algún momento en los arrendajes quizás en la competencia. Uno de los grandes desafíos que tenía como conductor este año es estabilizar a Belgrano en primera división. Cuanto más pronto nosotros podíamos estabilizar a Belgrano en la parte, en las estadísticas numéricas, no iba a permitir tener una soledura y poder afrontar el final del torneo con ilusiones de clasificar por lo menos a lo que es la fase final de la zona. Se ha dado la forma en la que por ahí no llegamos a la Copa de la forma en la que queríamos, porque los últimos partidos de la Liga no fueron los que pretendíamos, que no hubiesen dado un par de puntos más y ahí sí hubiésemos estado más tranquilos de Belgrano Médico. Pero nos propusimos este torneo de Arbolete de la Patria, un torneo nuevo, un torneo de 14 fechas, de ser muy competitivo, de permitirnos ilusionar con cosas mayores. Y hoy estamos disfrutando de este presente, pero bueno, sabemos que todavía quedan 6 partidos por delante, hay que seguir trabajando, lo más importante que me queda es que los jugadores están muy comprometidos con la situación, están muy ilusionados de seguir creciendo en sus carreras y están convencidos de que depende mucho de lo que hagamos nosotros para ganar un partido como lo fue hoy, así que me queda muy tranquilo todo eso. ¡Hola!